van a tener que pagar recargo porque no sacaron su marbete a tiempo y entonces van a tener que pagar un recargo altísimo las cosas del dominicano que no hay forma, por lo menos sacó 1.26 puntos y pico o sea, fue una mínima en relación a lo que se quedaron siempre se quedan, hay gente que deja todo para última hora y justifican que no, que esto, que lo otro y que dinero, argumento baladí que no se justifican bajo ninguna circunstancia porque como quiera hay que sacarlo porque si usted no lo saca no puede salir a la calle entonces si lo saca más caro hoy los AME andan recogiendo a todo el que no tenga su marbete de modo que no es fácil no es fácil, eso lo mejor es sacar con tiempo eso y usted sale de eso y no se hace la vida imposible sin necesidad bueno, hablando otra vez de la festividad de ya nada más queda los Reyes este va a ser un fin de semana largo o sea dos días de trabajo jueves, viernes ahí se mete el sábado, domingo y lunes las labores normales esto se inicia en el próximo martes que el Ministerio de Educación está llamando a que los padres manden sus hijos a partir del martes a las escuelas porque la verdad es que ya también ese es otro tema que la primera semana después que vienen las vacaciones en este país la mayoría de las veces son perdidas no van los estudiantes porque los padres no los mandan porque los estudiantes no quieren ir en un país que el sistema educativo ha estado tan precario tan colapsado que mejor que usted mandar sus hijos con tiempo a las escuelas y que y que puedan recibir como se dice el pan de la enseñanza que mejor aprovechar el mínimo de docencia y que haya estímulo para que esos muchachos que están tan mal en matemática en lecturas y en ciencia puedan despegar definitivamente y podamos salir de este marasmo en que se encuentra el estudiantado nacional quedando en los últimos lugares en todas las evaluaciones que se hacen en este país una verdadera pena entonces definitivamente definitivamente una de las fórmulas para combatir ese atraso académico esa situación tan anormal es por lo menos yendo a la clase con el tiempo requerido y que no se pierdan esas clases me da la ganaria mente el ministerio de educación le hizo un llamado a los padres a los maestros para que estén el próximo martes 7 porque el lunes es el día 6 pues por lo menos la mayor cantidad de estudiantes que asistan señores nos vamos a la pausa y cuando retornemos venimos con más temas de actualidad adelante señor director gracias